Hola Ana, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Puedes presentarte, por favor? Sí, soy Ana, la fisioterapeuta del Colegio Pedro Gómez Bosque. Es un colegio público de aquí, de Valladolid, que atiende alumnos de 3 a 12 años y es un colegio de integración de alumnado o motor. ¿Y cómo conociste el programa Quinems? Pues fui invitada a una charla que daba un grupo de investigación de la Universidad de Valladolid. ¿Y con quién habéis utilizado el programa y los juegos? Pues aparte de algún miembro más del profesorado, yo lo he utilizado principalmente con alumnos que acuden a las sesiones de fisioterapia, principalmente alumnos de 4 a 10 años y son alumnos que tienen diferentes patologías. Pues muchos de ellos tienen lesiones cerebrales, pues del tipo hemiparesias, atasias, trastornos del aprendizaje, pues tipo autismo, déficit de atención, etc. ¿Y qué es lo más destacado que os permite hacer Quinems? Pues, a ver, desde mi punto de vista, yo principalmente después de las sesiones de fisioterapia lo he utilizado como un refuerzo positivo. Principalmente, pues utilizando, por ejemplo, juegos del tipo Walsh, Ticabuble, Space Motive, he reforzado objetivos que ya trabajaba en la sala de fisioterapia, por ejemplo, la motricidad gruesa, la motricidad fina, la planificación motora, pues luego he utilizado los recursos que me ofrecían estos juegos para potenciarlo. Entonces, he observado que los alumnos podían trabajarlos también dentro de estos juegos. ¿Y cuál es la valoración de tu experiencia tras haberlo usado? Pues es positiva y por varios motivos. Uno de ellos me ha permitido aumentar el tiempo que permanecían los alumnos en la actividad. Primero, el tiempo que estaban en la sesión de fisioterapia y luego subíamos a utilizar los juegos. Segundo, los videojuegos Quinés tienen el beneficio respecto a otro tipo de videojuegos que puedo planificar que mi cuerpo utilizar con el alumno. Segundo, no utilizan ningún tipo de mando, con lo cual niños con ciertas necesidades motrices les resulta más fácil adaptarse a ellos. Y por otra parte, para el profesorado, tiene la ventaja que tú planificas de antemano qué habilidades tienes que trabajar con tu alumno y preparar qué batería puedes utilizar del juego. Y entonces luego te permite sacar incluso gráficas en las que vas viendo los avances que realiza en el propio juego el alumno y cada vez ir planificando qué nuevos objetivos puedes trabajar con él. Me ha gustado, la verdad. Pues muchas gracias, Ana. Nada. Gracias. Gracias.